esto es el vídeo tutorial donde vamos a a contaros la página web y el blog de la asignatura técnica de comunicación y herramienta web en investigación del máster universitario en investigación en medicina clínica la asignatura en diferentes pestañas en esta primera pestaña tenéis la guía de la asignatura que la podéis descargar aquí que la podéis visualizar tenéis el cronograma resumido de las fechas que se van a de la asignatura y a continuación la asignatura digamos tiene dos bloques un 50% es la parte de técnicas de comunicación en investigación y otro 50% de la asignatura es herramientas web en investigación en esta primera parte de técnicas de comunicación en investigación a su vez digamos tiene cuatro unidades cuatro temas esta unidad tiene cuatro temas tema uno en el cual disponéis de un vídeo tutorial que se va a tratar una introducción a la comunicación científica oral y aspectos geniales de la importancia de la comunicación oral en ciencias de la salud y en biomedicina luego tenéis otro vídeo tutorial de una forma especial de presentación de una forma de comunicación oral y visual que es el evento o la comunicación mediante la fórmula pecha cucha tenéis un vídeo tutorial que puedes descargar aquí bueno este vídeo tutorial en formato pecha cucha es una cosa nueva y bueno os recomendamos que lo miréis con y luego tenéis un material complementario que podéis descargar a continuación y también tenéis estos dos presentaciones en formato PowerPoint para poder descargar en la segunda tema es cómo diseñar una presentación científica mediante diapositivas en el cual tenéis también un PowerPoint donde se os cuenta cómo hacer una presentación de PowerPoint como correctamente como grabar esa presentación de PowerPoint y cómo convertir PowerPoint o Keynote con una comunicación científica en la unidad en la unidad en el tema 1-3 vamos a hablar del póster científico tenéis un vídeo tutorial en el cual cómo hacer un poste científico como hacer un poste científico luego tenéis un material complementario de cómo crear el código QR para utilizarlo en los postes científicos luego tenéis una serie de material ya sea enlaces a diferentes páginas web o otro material complementario de texto o blog útiles a la hora de confeccionar un póster científico y como anteriormente tenéis un PDF del material del vídeo tutorial y por último en la unidad 1-4 en el tema 1-4 vamos a tener dos vídeos dos enlaces a dos vídeos estos vídeos no están en YouTube están almacenados en formato go.mh donde tenéis acceso vosotros vídeos que tenéis que visualizar que tenéis que contextualizar en el contexto de la asignatura luego a continuación pasamos a la unidad 2 en la cual está herramientas web en investigación esta unidad 2 tiene toda una serie de temas aquí tiene un vídeo de presentación de la profesora asociación Martínez Mayoral y luego toda una serie de material con enlaces para poder acceder a ellos como y luego tenemos un foro de la asignatura un foro de la unidad 1 que me lo he comentado antes que se en el cual sufro de dudas y también tenemos un foro de la unidad 2 de dudas y luego la forma de cómo vamos a que tenéis que cuál es vuestro trabajo es realizar una presentación en powerpoint y grabar esa presentación en powerpoint y además hacer un vídeo de esa presentación grabar un vídeo de la presentación además tenéis que elaborar un póster podéis utilizar un póster que ya tengáis elaborado para un congreso científico además tenéis que hacer una grabación del póster durante 5 minutos tal y como viene aquí y luego tenéis que hacer un blog utilizando todas las herramientas del material anterior en este blog tenéis que incluir además el póster la presentación la grabación de la presentación tenéis que incluir el póster y el vídeo del póster y esto corresponderá al 50% de la nota el vídeo el 25% el powerpoint o la presentación el 12,5 y el póster el 12,5 cuando tengáis el vídeo con todo os venís aquí ponéis el nombre pasaporte la url del blog y enviáis recordad que en el blog tiene que estar la presentación el póster la grabación y aquellos que se atrevan a hacer una presentación formato pecha cucha van a tener un punto más a su nota y son los alumnos que van a poder optar a matrícula espero que este vídeo tutorial os haya sido de utilidad que no 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 no